Bueno, durante esta jornada Felices y Forrados, el portal especializado en recomendar cambios de los multifondos informó que va a dejar de prestar sus servicios entre mayo y agosto de este año. Sobre esta decisión que se da luego de que se aprobara la ley que aumenta la regulación y la transparencia de los agentes del mercado, vamos a conversar con su fundador, con Gino Lorenzini. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Viviana. ¿Cómo estás? Bien, quisiera saber entonces para partir si es efectivo que va a dejar de funcionar, va a cerrar la empresa Felices y Forrados. Absolutamente. La verdad es que en un Estado de Derecho hay reglas del juego que tienen que ser bastante claras. Se tienen que respetar la Constitución, las leyes, pero acá se saca una ley que es una ley mordaza contra ciudadanos, personas naturales, que los van a meter presos, que van a poner multas de 10 millones de pesos. Entonces esto va más allá de Felices y Forrados. Ante esta situación grave, a mí en lo particular, me sacaron del proceso constituyente. Levantamos más de 6.000 firmas, iba de candidato por el Distrito 10 y a pesar de que el actual presidente del CERVEL votó a favor de nosotros, la verdad es que hubo todo un sistema para sacarnos del proceso constituyente. Entonces, cuando uno como ciudadano trata de participar para devolver el riesgo de pérdida a la AFP, cuando uno como empresario trata de ayudar a la gente para que tenga buena información de calidad y finalmente te sacan por secretaría en un lado y te sacan con una ley completamente inconstitucional, uno tiene que saber cuándo ganar y cuándo perder. Y este es el momento que estamos perdiendo y por lo tanto anunciamos, no tan solo el cierre de Felices y Forrados, sino de todas mis empresas. La verdad es que yo ya quedé asqueado con toda la corrupción que hay en distintos estamentos en Chile y finalmente uno tiene que saber que, por ejemplo, esta ley ni siquiera nos permitía ser regulada. Nosotros siempre dijimos, si nos regulaba la CMF y nos pedían 150 millones de pesos, que son los mismos que les piden de garantía a una AFP, está bien, ley pareja, pero acá hay una discriminación arbitraria del Estado de Chile. ¿Y por qué esta ley ustedes sienten que impiden que puedan seguir funcionando? ¿Por qué en específico esta ley? ¿Por qué? Porque piensa que le dieron facultades penales al superintendente de pensiones. El superintendente Macías es alguien realmente corrupto que aprobó fusiones ilegales de AFP. Eso sigue andando en tribunales civiles. La Contraloría en su momento dijo que eran fusiones ilegales. Entonces, ¿qué confianza nos da un personaje como el señor Macías que viene e incorporó todas estas modificaciones? No fueron en cinco años de ley. Esto fue incorporado en el Senado a última hora sin leerlo. Si esto es una vergüenza, esta ley pasó por arriba de todos los procedimientos normales. Entonces, cuando no hay reglas claras, como inversionista no tengo ninguna disposición a seguir adelante. Le pido disculpas a los más de 200 mil clientes. Es decir, esto es una empresa exitosa, valorada por miles de chilenos. ¿Qué va a pasar con ellos, con todos los afiliados, con los clientes que ustedes tienen? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos un contrato que los vamos a respetar. La ley entraría en vigencia entre tres a seis meses. Es algo que se tiene que definir según la norma de la superintendencia. Y apenas no podamos cumplir esta nueva legislación, nosotros vamos a dar el cierre y por lo tanto nos vamos a comunicar con todos nuestros usuarios para que nos indiquen sus números de cuenta corriente para devolver el remanente que tenemos que devolver según nuestros contratos. Nosotros finalmente estamos dando un servicio. Y si es que el Estado de Chile nos está discriminando y no podemos dar el servicio, bueno, tenemos que terminar con el servicio con las personas y tenemos que devolver lo que corresponda. Ahora, esta es una normativa que comenzó a discutirse el año 2015. Entonces, ¿por qué ustedes acusan una discriminación o qué es un traje a la medida, podríamos decir, para impedir que ustedes funcionen? A ver, es bastante simple. El artículo 69 de la Constitución dice que un proyecto de ley tiene una finalidad. En este caso era regular sociedades anónimas y mercado financiero. Y no de L3500, que es una reforma previsional. Acá se hizo una modificación inconstitucional, pasando por arriba del artículo 69, al incorporar estas modificaciones al de L3500. Esto que se haga en la reforma previsional está ok, pero esto se hizo de mala forma. Y al hacerlo de mala forma, finalmente, en tercer trámite, si esto pasó el 27 de enero recién pasado, en tercer trámite, después de tres días donde hubo discusiones en la comisión mixta conjunta entre diputados y senadores, se incorporaron estas modificaciones que no estaban en ninguna parte de la ley de estos cinco años de historia, se incorporaron al final. Y lo más grave es que los senadores y los diputados, tanto de izquierda como de derecha, la aprobaron. Por lo tanto, a mí ya me queda claro de que no hay Estado de Derecho en Chile. Es decir, yo me tuve que ir al extranjero por amenaza a mi familia. Hemos estado separados de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestra familia completa. Realmente, lo que está haciendo el presidente Piñera es que está instaurando una... Finalmente, es bastante grave porque esto no es una democracia, esto es una dictadura económica. En el caso de la superintendencia de pensión y la comisión del mercado financiero, ¿no debiesen supervisar estos movimientos por el impacto, además, también que generan? Absolutamente, sí. Nosotros siempre dijimos, fuimos a la Cámara, fuimos al Senado, por favor, primero dijimos, regúlenos. Pero la regulación, si a la FP le pide 150 millones, no nos pueden pedir a nosotros 1.700 millones. Si a la FP no le pide compensar por pérdidas, algo muy importante, ¿por qué a alguien que da una sugerencia le vas a pedir compensar por pérdidas? Más encima que una FP cobra 25.000 pesos mensuales y Felices y Forrados cobra 2.000 pesos mensuales. Es decir, no da, es simplemente nosotros tenemos un modelo low cost, que tratamos de llegar a la mayor cantidad de gente posible, y de esta forma la realidad está en nuestra cartola. Los últimos 12 meses yo he ganado un 10,5% con los cambios de fondo, y en el fondo A hubiese ganado solo un 2%, y eso no lo digo yo, lo dice mi FP. Entonces, hay que ser bastante claro, lo hicimos tan bien durante 10 años que la FP, junto con el presidente Piñera, salió el hombre del maletín y simplemente arrasaron con esta empresa. Esa es la realidad. Ahora, hablar de que no haya estado de derecho a partir de esta normativa, ¿cómo se sustenta? Porque efectivamente hay acá y se podrá analizar técnicamente qué es lo que se regula y cómo influye esto en el trabajo que usted ha realizado, pero hablar de que no existe estado de derecho a partir de la normativa. Absolutamente. A ver, ¿qué estado de derecho va a existir si, por ejemplo, el ex ministro Briones se apropió de mi RUT, pongo un recurso de protección para proteger mi RUT, los dos ministros de trayectoria votan a favor, y los abogados integrantes, que son abogados privados elegidos por este gobierno, vienen y dicen, no, esto está ok. Es decir, un ministro de Hacienda se apropia de mi RUT sin mi consentimiento explícito. Eso se rompe el estado de derecho, es decir, en el Poder Judicial. Después, en el Poder Legislativo, ¿cómo se va a aprobar una ley sin leerlo? Si esto es gravísimo. Están todas las imágenes demostradas de cómo los senadores aprobaron esto, diez páginas, sin leer un punto. Y en esto, ¿cuál fue el truco? El superintendente quitó la palabra gratuita, pero incorporó personas naturales. Imagínate que tú como medio, CNN, si el día de mañana dieran una sugerencia a cualquier economista, se puede venir no solamente el economista preso, sino todos ustedes presos porque no se puede comunicar ninguna sugerencia de cambio de fondo por ningún medio. Esto atenta contra la libertad de expresión nuevamente protegido constitucionalmente. Entonces, si estamos viendo que el derecho de propiedad, la gente protegía sus ahorros con las sugerencias de cambio de fondo, la libertad de expresión, son derechos fundamentales, la no discriminación arbitraria del Estado. ¿Por qué el Estado le exige a la FP 150 millones? Ya felices y forrados 1.700 millones. ¿Por qué nos querían sacar? Y lo consiguieron, y por lo tanto, la verdad es que felicito al presidente Piñera y Andrónico Luxis, que al final, por denunciar en noviembre las triangulaciones de Piñera, esta es una vendetta que finalmente manejaron a todos los políticos para sacarnos tanto del proceso constituyente como sacar a un emprendimiento legítimo, que hemos pagado todos nuestros impuestos en Chile. Y la verdad es que yo le recomiendo a todos los emprendedores que no emprendan en Chile. Váyanse a otro lugar. Por Lituania pueden hacerlo por Internet, pero la verdad es que en Chile te van a sacar cuando lo hagas bien. Y lo agradecemos el tiempo para poder abordar este tema. Que esté muy bien. Buenas tardes. Listo. Muchísimas gracias. Chao, chao.